El anuncio de la llegada de Dani Alves al FC Barcelona sin duda ha sido de gran sorpresa para la afición del Barça, si bien hubo rumores en su momento, esta posibilidad parecía cerrada pero de un momento al otro se ha hecho oficial y el brasileño a sus 38 años de edad regresa al Camp Nou. Respecto a la llegada de Dani Alves hay muchas opiniones a favor y en contra, a pesar de lo que se diga el Barça no ha dudado y con el sí de Xavi ya es una realidad, Dani Alves regresa al Camp Barça y estos son los motivos del club para apostar por su regreso. Para empezar Alves acepta venir prácticamente gratis al club, consciente de los problemas económicos que tiene el Barcelona así también como el límite del fair play financiero, el futbolista ha hecho un importante sacrificio aunque no se detallan cifras, además para su fichaje también se valora el excelente estado de forma del jugador ya que su reto es estar en el mundial de Qatar con Brasil, ya lo vimos hace unos meses a Alves liderar la selección de Brasil en los olímpicos. También se destaca su talento innato para crear un buen rollo y fortalecer el grupo, esto es lo que más le interesa al Barcelona, un hombre con la experiencia y el carácter de Alves sin duda ayudará a los jóvenes tanto en el campo como en el vestuario, así mismo reforzarán directamente la banda donde Alves puede ser de gran ayuda para terminar de impulsar a Serginio Dez. A todo esto hay que sumarle que Dani Alves llega gratis tras rescindir contrato con el Sao Paulo por meses sin pagos. El jugador es libre, ficha por el Barça gratis y su sueldo no representará problema para el Barça. Dani Alves llega para ponerse bajo las órdenes de su amigo Jackson Bañero de Años en el FC Barcelona. El jugador ha publicado esta imagen en Instagram junto a la descripción, casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento, no sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría, vuelvo a casa de donde nunca debí salir. El regreso de Dani Alves al FC Barcelona ya es un hecho, se espera que el lateral pase la revisión médica este día lunes 15 y por la tarde ya se entrenaría con sus compañeros, en principio se decía que su debut sería hasta enero cuando se abre el mercado de fichajes pero desde Cataluña aseguran que existe una brecha en el reglamento FIFA que puede permitir que Alves sea parte del equipo de manera inmediata e incluso pueda debutar ante el español. Por supuesto todo esto se irá dando con el transcurso de los días, por ahora a esperar y a presenciar el regreso de Alves a los entrenamientos con el Barça.